¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal y en esta ocasión como pudieron haberse dado cuenta en el título de este video Hoy vengo con un reto, la verdad es muy distinto a lo que ustedes tienen en su mente Y es que hace unas semanas, un mes aproximadamente, meses Se dio una tendencia en la cual pues varios youtubers respondían 100 preguntas en 5 minutos Y pues hace unos días estaba viendo un video de una youtuber, booktuber más bien, Andreo Rowling En la cual pues ella como que adaptó este tag o reto de responder 100 preguntas en 5 minutos En nombrar 100 títulos de libros que ella pues ha leído o que se le vinieron a la mente Así que yo en esta ocasión vengo a readaptar este video, este reto En la cual consistirá mencionarles 100 títulos de películas en menos de 5 minutos Esperemos que de verdad se cumpla el reto Yo creo que sí, está muy fácil Pero bueno, viéndolo de otra perspectiva me pueden ver normal, tranquilo Pero por dentro me siento nervioso de no cumplir con el reto De que se me vayan a olvidar los títulos de las películas Porque pues de verdad estoy nervioso De hecho tengo aquí este post para que aquí lleve el conteo Y pues sí, básicamente eso sería todo Ah, no, cabe aclarar también de que mencionaré las películas pues sí Con su título original, bueno en español Si una se me viene en inglés pues también va a valer Pero también el chiste de esto es de que no voy a estar nombrando por ejemplo Unas películas con las sagas que solamente lleven por título 2 o 3 Por ejemplo Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4 No, esas no van a valer Solamente van a valer las franquicias, las sagas o las secuelas Que lleven pues un subtítulo Uno más larguito que simplemente lleve el número 2 No, eso no Así que pues bueno, una vez dicho esto ya vamos a comenzar bien con este reto A partir de este momento no habrá corte, solamente habrá una ligera edición En la cual consistirá poner pues sí los minutos, los segundos Y el número de películas que llevo pues nombrando, ¿verdad? Así que pues bueno, de verdad es que estoy muy nervioso Voy a comenzar primero con franquicias, con salas muy conocidas, favoritas Y ya de ahí pues como se vaya dando trilogías también Pero bueno, una vez dicho esto ya vamos a comenzar 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ahí está, vamos a comenzar primero con las de Harry Potter y Gerardo tranquilo Porque después me voy a poner nervioso y me voy a presionar Y ya está corriendo el tiempo Vamos a comenzar con Harry Potter Harry Potter y la piedra filosofal Harry Potter y la cámara secreta Harry Potter y el prisionero de Azkaban Harry Potter y el cáliz de fuego Harry Potter y la orden del fénix Harry Potter y el misterio del príncipe Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1 Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 2 De ahí vendrían siendo que las precuelas Animales fantásticos y dónde encontrarlos Animales fantásticos y los crímenes de Grindelwald Ya llevo 10 En 35 segundos o menos De ahí Star Wars Star Wars, la amenaza fantasma Star Wars, el ataque de los clones Star Wars, la amenaza de los Sith De los Sith Harry Potter, no Star Wars, una nueva esperanza Star Wars, el imperio contraataca Star Wars, el regreso del Jedi O el retorno del Jedi Star Wars, el despertar de la fuerza Star Wars, los últimos Jedi Y la que acaba de estrenarse Star Wars, el ascenso de Skywalker Y una para concluir a Rogue One, una historia de Star Wars The Boy 20 Podría mencionar también Han Solo Una historia de Star Wars Trilogías Las crónicas de Narnia El león, la bruja y ropero Las crónicas de Narnia El príncipe Caspian Star... no Perdónenme Las crónicas de Narnia La travesía del viajero del alba Otra trilogía Volver al futuro Pues si nada más uno Porque las demás están enumeradas como 1, 2, 3 Este Divergente Insurgente Leal Percy Jackson Y el ladrón del rayo La otra no me la acuerdo De subtítulo Y otra individual Jumanji Ya van 30 Y casi casi Ya van a 2 minutos Dije Jumanji Matilda Un viernes de locos Titanes del pacífico Gigantes de hierro Cual más Y de verdad que no estoy asomándome Para que no digan Y no hay nada ahí Este Que más Toy Story Los Cuatro Fantásticos Los Cuatro Fantásticos Y Silver Surf Thor Thor Un Mundo Oscuro Thor Ragnarok Ya llevo 40 Si no 40 Este 2 minutos 26 Llevo Espera Rápido Rápido Gerardo Porque si no No voy a terminar Este Capitán América El Primer Vengador Capitán América El Solado del Invierno Capitán América Civil War Avengers Avengers La Era de Ultron Avengers Endgame Avengers Infinity War Las dije al revés Pero bueno Atman Atman and the Wasp Otra otra Guardián de la Galaxia Ya llevo 50 Y ya faltan 3 minutos Rápido Gerardo Concéntrate Este Espérate 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 Que ya dije El Precio del Mañana Interestelar La Llegada Encantada Rápido Llevo 3 minutos Con 17 Otra Otra Espérenme Me estoy bloqueando En serio Que me estoy bloqueando Gerardo Concéntrate Todavía faltan muchas Zootopia Bichos Wall-E Dumbo Bambi Blancanieves Y los Siete Enanos Ya llevo 60 El Ángel Malvado Me estoy acordando De la colección Que tengo hasta el momento 101 Dalmatas 102 Dalmatas Podría contar Si Ya llevo Ya no No voy a terminar Gerardo Concéntrate Halloween Pesadilla en la calle Elm No voy a terminar No voy a terminar No voy a terminar Que otra más Mortal Kombat No ya dije Acuérdate Up Ya perdí la cuenta Que más Que más Ya mero No 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 puede ser 40 segundos Me estoy bloqueando En serio me bloqueé Ay Gerardo Apúrate No me estoy No Esto va a salir mal Creí que si iba a poder Acuérdate Gerardo Cuando un extraño llama Héroes Superman Returns 70 No inventen Solamente dije 70 Otra Rápido Rápido Gerardo No No me bloqueé En serio que me bloqueé Me bloqueé No no puedo ahorita No me recuerdo otra más No Ya Fin Ay no De verdad creí que si iba a poder Pero me bloqueé Me bloqueé completamente Y había muchísimas Y había muchísimas en mi mente Y miren a fin de cuentas Esto salió Un fail Pero bueno Ay Miren ahí De fondo Puedo ver Las películas que tengo Y de verdad Y de verdad que si me bloqueé A que hagan este challenge Este reto Valga la redundancia La verdad es que estoy con un Masterboard de boca Creí que si iba a mencionarla así Pero no He fallado Y pues bueno Eso es todo por el video de hoy No olviden suscribirse a mi canal Para más videos Activando también la campana Las notificaciones Y seguirme en mis redes sociales Que están apareciendo en la pantalla Nos estaremos viendo en la próxima En el siguiente video Adiós Adiós